La gente de Chacarita 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 Tengo información de que ustedes tienen varias perlitas de Chacarita La gente de Chacarita La gente de Chacarita Por todos los muchachos de esa época Y está bueno, un poco amarilla ¿La usaba quién esta? Esta la usaba yo cuando era joven Y después los muchachos me fueron firmando Porque en el año 81 Como está en una de las fotos Yo trabajaba para Chacarita como Alcanzapelotas Que está acá Y bueno Yo estoy ahí Con apenas 13 años ¿Te entra? No, no me entra Definitivamente no Esta tampoco me entra Pero esta es otra historia Esta era de recúpero Y esta... ¿Qué año es esta? Esta es de principios de la edad de 70 No, no, exactamente no Exactamente no sé de cuándo es Debe ser de 69, 70 Esta la veo que el viejo Me parece que en algún picado Se lo habrá puesto Sí ¿Sí? Yo no, no ¿No? No, no Pero hace calorcito con la de Piqué ahora Mucho, mucho Padre e hijo tienen una particularidad ¿Pudieron sacar un libro de Chaca? ¿Escribir un libro de Chaca? ¿Así a la mano? Sí Bueno, el libro lo hice yo Con la colaboración de él en realidad Porque me ha ayudado con muchas cosas de historia Dos o tres personas las entrevistamos juntos Él me ha ayudado con un montón de recuerdos Digamos, yo no me orientaba muy bien Quién era Mario Rodríguez, por ejemplo Después empecé a leer Incentivado por él, empecé a leer Y bueno, por ejemplo a Mario lo entrevistamos juntos Mi intención era hacer la enciclopedia Pero no había... ¿Fotos no? Sí, sí, sí No había posibilidades de hacer la enciclopedia Pero, bueno, logramos hacer este libro Contando los hitos más importantes de Chacarita Dicen que hay que tener un hijo Escribir un libro y plantar un árbol Bueno, este es un sueño La verdad es que me llena de emoción y de orgullo Porque es el primer libro que se hizo De la historia de Chacarita ¿Hay un Chacarita de Barcelona así en la mano? Un Chacarita de Barcelona, sí Directamente Que fue fundado por un hincha de Chacarita en Barcelona Que juega en una tercera regional Y bueno, esta es la plantilla de lo que llaman ellos Plantilla de la temporada 2002-2003 Y esto es uno de los afichitos que dan partido tras partido Con una goleada de campeón de Chacarita 4, Atlanta 0 De ambos de Barcelona En el difícil reducto de Atlanta de Barcelona Esto es del... En el clásico se hizo catalán también, en un punto En un punto se hizo catalán Y parece que se sigue manteniendo la paternidad ¡Está bien! ¡Los pecadores que llevamos la guerra! ¡Los muros, gloria! Chacarita vivió su momento de gloria hace ya más de 30 años. En 1969 fue campeón en una recordada final frente al River y pudo dar la vuelta olímpica también en la cancha de Racing. Igual que como lo hizo Boca hace muy poquitos días. La cuestión es que aquel día marcó un antes y un después. Por eso van a ver que en el museo de este hincha de Chacarita hay muchas cosas que tienen que ver con aquel momento. También, por supuesto, recuerdos de los ascensos, de los descensos, de las buenas y de las malas. De un Chacarita que para muchos es símbolo de resistencia. Para otros es símbolo de amor a algunos colores, como el de este personaje, que en esta segunda parte nos muestra su museo personal. Ustedes tienen algo particular acá en su casa. ¿Vamos a verlo? Bueno, esta es, en realidad no es exactamente una platea, fue armada por nosotros con la platea original en el año 93, 94 más o menos. Chacarita cambia sus viejas plateas de hierro y madera por unas plateas muy simpáticas de plástico. Este, y se separó todo, se tiró todo el material, en el club no... ¿Se tiró, digamos, esto? Sí, no, 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 era un material que no se podía, no sé si se podía volver a utilizar. Yo supongo que no. Una información que tu viejo se lo fue fanando esto. Digamos que no, había una autorización, no había una autorización escrita, pero pasamos por el club, por la cancha, dijimos esto, es una lástima, algún día lo vamos a lamentar. La verdad es que eran muy cómodas esas sillas, no sé si las de plástico van a ser mejores. Dijimos, yo tengo que tener, tengo que tenerlo en mi casa esto. El papá, el que empezó con esto, ¿se sienta a veces acá y recuerda cosas de Chacarita? Sí, seguro, ¿sí? Sí, sí, pero ahora me parece que se sentó otro. Esta revista es una revista del Tony, que tiene un personaje cuya particularidad es que es un detective hincha de Chacarita, fanático como todos. Entonces Chacarita aparece en todas las historietas, en todas las historietas hay una mención a Chacarita, hay una bandera, una camiseta. ¿Cómo se llama el personaje en cuestión? No, 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 Pepe Sánchez. ¿Es tuyo este, sí? Sí, sí, es original del 59. Original del 59, que le vuelvo a decir que salvando la distancia, para mí fue el mejor equipo de Chacarita. ¿Más que el del 69? Para mí sí. Este póster es un afiche del diario Olé, de cuando Chacarita ascendió después de la final con la juventud antoniana en el 99. Que esto no es algo que sale a la venta ni nada por el estilo, pero este es un material que tienen los kiosqueros y que naturalmente lo tiran. Mis amigos kiosqueros me los han guardado. Y este es lo mismo, pero del primer partido que Chacarita le gana a un equipo grande en su regreso a primera, que es el triunfo 1 a 0 a River. Bueno, este es mi archivo, mi archivo de material de recortes y demás. ¿Está prolijo? ¿Está bastante ordenado así cronológicamente? No, cronológicamente lo de Chacarita y alfabéticamente el resto de las cosas que tengo otras. Este, tengo estos, este cajón es Chacarita y este cajón de acá abajo también. Acá hay revistas, hay recortes de diarios, hay algunos pósters, como el del gol de Carrario a Boca en la cancha de Vélez. Yo creo que todo lo que sea lechaca vos lo vas guardando, ¿no? Todo. Sí. Ah, buenas figuritas ya. Estas son de mi infancia. Son jugadores de la década, del principio de la década del 70, estos ya son de la década del 60. Y acá yo tengo una gran cantidad de fotocopias, mucho de este material me lo dio Samuel Marco. Viejos años hecha acá. Sí, 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 esto es del año 30, por ejemplo. Este recorte, esto es una fotocopia, no un recorte, ¿no? Pero él había conseguido unos diarios de la década del 30, del año 30 y fue cortando, esto es la época amateur, esto es... ¿Este laburo lo hiciste vos? ¿Las fotocopias, sí? Todo en el encuadernadito para que esté todo tan prolijo. Sí, sí, sí. Esto lo manejé todo yo. Yo, Samuel Marco tenía una por año, una carpeta de estas por año. Un amigo me dijo una vez que Chacarita es una forma de vida. Organizaba la vida en función de dónde jugaba Chacarita, cómo jugaba Chacarita, etc. Si la amargura por un empate o por una derrota dura tres días, cuatro días, es una forma de vida sin ninguna duda. El matador, lo más grande que hay. No! 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 Gracias por ver el video.